Y en cuanto a la fiscalidad singular de Cataluña, nosotros lo que pensamos es que la fiscalidad debe ser igual para todos los españoles. Los españoles deben ser iguales ante la ley, también ante Hacienda. Y eso es lo que está rompiendo este Gobierno. Y si se da esa fiscalidad singular como piden los separatistas, no se concederá porque el Gobierno piense realmente que necesitan en Cataluña un trato especial por sus necesidades, sino porque se trata de un chantaje más de los separatistas. Y esto lo reconocía ayer mismo creo que era la portavoz de Esquerra Republicana. Que esto es un chantaje más y que han obligado al Partido Socialista a firmar los indultos, a rebajar la malversación, a suprimir la sedición, a aprobar la amnistía, ahora a aprobar una fiscalidad singular y el próximo paso será un referéndum de autodeterminación. Este es el pago del Partido Socialista por mantenerse en el poder y los separatistas se jactan de ellos. Nosotros pensamos que todos los españoles deben atenerse a una misma fiscalidad en Cataluña y también en el País Vasco, donde existe un cupo vasco, insolidario con el resto de España, totalmente injusto y que ha sido apoyado desde siempre por el Partido Popular y por el Partido Socialista. También hay que recordar que no hace mucho el Partido Popular en Cataluña también pedía un reconocimiento singular en este sentido y nosotros desde luego nos oponemos a ello frontalmente.